Rock and roll 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 Arriesgar, en la playa se quedará, no pagando sin pensar Quiero estar desnudo sobre el muración, y sentir en mí, respirar el sol Creo que es feliz para dármelo, tengo un sueño y es estar con vos Dame tu remedio, dame algo de emoción, dame tu remedio, dame algo que yo pueda amar Rock and roll toda la noche, para que me despierta en mi sentido Rock and roll toda la noche, caminando con traiparelo Rock and roll, you will make your song Rock and roll 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 Dame tu remedio, dame algo de emoción Dame tu remedio, dame algo que yo pueda amar Rock and roll toda la noche Oh, 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 oh Oh, si, show toda la noche Rock and roll toda la noche Para que despierta en mi sentido Pachillo toda la noche Caminando contra el paletón Rock and roll toda la noche Para que despierta en mi sentido Pachillo toda la noche Caminando contra el paletón Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll